No, que éramos insoportables todos en verdad, en especial yo, Dios mío, cómo me aguantaron. Y la competencia era, bueno, era bárbara entre nosotros. La metí en el bolso de Andreina porque no hallaba cómo meterla otra vez. Y bueno, llegamos al hotel con una ventana de avión, ¿qué le puedo yo decir? Era una cantidad de energía allí, alocada y desbordada, que no sabíamos controlar. ¡Arturo, ¿qué pasa aquí? Cuando ese hombre vio que yo tenía la teta afuera, bueno, ese hombre no solo se cayó. Sí, sí, hoy voy a revelar toda la verdad junto a mis excompañeros de... Hola, 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 como siempre reciban, un beso fincao y un abrazo apretado a toda mi comunidad youtuberística. Señoras y señores, para los que no me conocen, mi nombre es Wendy Bermejo, soy venezolana, vivo en Alemania, este es mi canal de YouTube y hoy hay un nuevo video. Como vieron en el título del video, hoy voy a hablar acerca de toda la verdad de mi experiencia durante el show de televisión de RCTV, Agil Picante. Este fue un programa muy exitoso en la televisión venezolana, se transmitió por RCTV y bueno, lo que lo hizo ser tan exitoso es que fue un programa que rompió todos los esquemas y paradigmas de la televisión venezolana. Antes de Agil Picante, para ser presentadora de televisión, tenías que hacer una mujer súper bella, egresada de algún concurso de belleza, si es posible ganadora del Miss Venezuela. Y en el caso de los hombres, tenían más chances si eras un locutor muy famoso o un hombre muy guapo o un ex actor o algo así. Y resulta que Agil Picante fue un programa hecho por jóvenes, para jóvenes y éramos jóvenes totalmente normales. Eso por ahí ya como que rompió esquemas, además entrevistábamos de una manera irreverente, súper relajado, súper desparpajado y las entrevistas no eran ciertamente entrevistas formales, sino que buscaban más bien echarle broma al entrevistado. No era un programa de cámaras escondidas ni de bromas específicamente, pero sí se buscaba echarles bromas, como hacerles un poquito de bullying. Eso es muy típico de la cultura venezolana, es como un bullying bien intencionado. Es bullying, sí, me estoy metiendo contigo, pero no te quiero realmente herir, quiero es como echar broma contigo, o quiero compartir contigo, o quiero romper el hielo contigo. Ese tipo de bullying nosotros le decimos en Venezuela chalequeo y Agil Picante era un programa de chalequeo total. Pero bueno, que éramos insoportables todos en verdad, en especial yo, Dios mío, cómo me aguantaron. ¿Por qué la moda de que tengo que ser catina? Bueno, porque... Es como un bachaquito, morenita con el pelo amarillo. Es una rata. ¿Una rata? No, mi amor, yo soy un santo. ¿Cómo me llamo yo? ¡Qué pérdida! De cada uno de nosotros aportó muchísimo este programa con cada una de las personalidades que nosotros teníamos. Bueno, eso hizo que el programa contara con unos niveles de audiencia increíbles, además que también un punto importante de este espacio es que no solo entrevistábamos a gente famosa, sino que también entrevistábamos a gente de la calle, a gente, bueno, a gente de la comunidad misma, del diario Vivir. Para reportarles a ustedes cualquier cosa insólida que pueda pasar en Caracas. Hicimos reportajes en marchas, en mercados, en sitios populares, es que no solo entrevistábamos a los artistas de nuestro canal de televisión, que era RCTV, sino que también hacíamos entrevistas a los artistas de la competencia de Venevisión. Y eso antes de Eje Picante, eso nunca nadie antes lo había hecho. Me acuerdo una vez que íbamos a grabar al Miss Venezuela, un evento súper importante de nuestro país, pero que la exclusiva siempre la tenía el canal de la competencia, porque lo realizaba el canal de la competencia, que era Venevisión. Entonces, bueno, mi productora iba por un lado, yo iba por el otro, nos encontramos casi que cerquita del escenario, sacamos el micrófono, la gente empezó a descubrir que era yo, la de Eje Picante, vino Seguridad, a mí prácticamente me cargó, me sacó del poliador de Caracas. A mi productora le quitaron la cámara, a mi productora se quedó con el cassette, se lo metió en sus partes íntimas, no logró que le quitaran el material. Y íbamos así, luchando, ¿verdad? Con ese, con esa irreverencia, romper el protocolo de cada una de las actividades donde nos invitaban, y eran, o fue lo que hizo el programa diferente. La misión de hoy, conseguir víctimas. Mira, y cuéntame, ¿cuál tú crees que haya sido los metidos de panza de traerte aquí esta noche guía, este matadero cinco estrellas? Llegó un momento en el que era el programa número uno de RCTV y de hecho fue la punta de lanza de una preventa del año en el que se estrenó. Yo de verdad desde ese tiempo quería contarles toda mi experiencia de hippie cante, pero wow, la experiencia es larguísima, yo no sé cuánto tiempo iba a durar este video. Bueno, imagínense ustedes, tendríamos que hacer un programa larguísimo, una especie de, de, de documental porque vivimos muchísimas cosas. Así que me pareció que lo mejor era que ustedes me hicieran unas preguntas y así respondiendo las preguntas voy hablando de la historia del programa. Además, también invité a mis ex compañeros de ají picante, así que hoy están aquí conmigo en este video. Mira Wendy, mientras allá son las cuatro de la tarde, que son las cuatro de la mañana, pero como me paro muy temprano te voy a responder. Mientras espero aquí para ir a una conferencia voy a aprovechar de, bueno, de contarles un poco lo que fue mi experiencia en, en ají picante. Ají picante lo fue todo, ok, en ese momento fue fama, fue aprendizaje y es lo que le dio el pie, como vuelvo y lo repito, a lo que somos hoy día. Wendy Sucha, aprovechando pues a primera hora de la mañana hacerte el video porque si no se me olvida y agradecerte también por siempre tener esa intención de unir este grupo de, de jóvenes aún alocados. Hola a toda la comunidad youtuberística de la enana más querida de la televisión venezolana, y digo enana con todo el respeto y el cariño y el amor que le tengo, mi querida y eterna compañera Wendy Bermejo. No les voy a negar que cuando Wendy nos dijo y nos reunió a todos en un grupo de WhatsApp, verdad, de ají picante, para que hiciéramos este video, a mí se me llenó el alma de orgullo y de puro amor, que es lo que siento por cada uno de mis compañeros que vivimos esa etapa tan maravillosa de ají picante. Somos los ajícitos recordados de esa primera y exitosísima generación de ají picante. ¿Por qué digo primera generación? Bueno, porque ají picante fue mutando, fue cambiando de animadores, fue cambiando de forma, de estilo. Así que bueno, sin mucho bla, 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 vamos a comenzar ya con sus preguntas. ¿Cómo fue el proceso para quedar seleccionada para trabajar en ají picante? ¿Cómo conseguiste trabajar en ají picante? Cuando se realizó el casting de ají picante, ya yo tenía rato, años, coqueteando con el medio artístico. Ya yo había hecho obras de teatro, ya había hecho comerciales, ya había trabajado ante una cámara y ante un público en un escenario. Así que sabía, tenía profesión, ¿no? Tenía algo de profesión en mis venas. Mi mamá vio en la televisión que se estaba realizando un casting abierto para todo el mundo en RCTV. Se suponía que era un casting de actuación para ganarse una beca en la Academia de Actuación de RCTV. Pero cuando yo veo la cola, eso era una cosa masiva, gigante. Y dije, no, no, yo me voy. Yo me voy de aquí. Y cuando me iba, me hacen así. Mira. Y yo, ¿qué? Es verídico. Yo me río, suena peliculero, pero es la verdad. Eva Espinosa, productora de ají picante, me agarró por el hombro y me dijo, Mira, tú vas a hacer este casting. Y yo le dije, bueno, sí, me gustaría hacerlo, pero veo que hay mucha gente, la cola está larguísima, de aquí que me toque. Y me dice, no, 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 quédate por aquí. Y en lo que yo tengo un chance, te meto para que hagas el casting. Y yo, bueno, yo no sé qué me vio esta señora, yo no sé qué fue lo que le gustó, pero yo me quedé ahí esperando. Efectivamente, cuando ella tuvo una oportunidad, me metió y me dijo, ¡Ay, el casting! Y yo, ¡chanfle! Se suponía que era un casting de actuación, pero te daban un micrófono de barquilla. Y yo, un unidireccional que le llaman. Y yo, ¿cómo yo voy a actuar con un micrófono así? Y yo, que ella estaba recién graduada de la Escuela de Locución de la Universidad Central de Venezuela, mi amor, estaba súper fiebrugua con esto de ser presentadora. Entonces, yo voy a presentar. Señoras y señores, nos encontramos en las afueras de la CCTV. Aquí hay unas personas que están realizando un casting de actuación, por esto, aquello, lo otro, pititín, pititín. Esto es todo por el momento, el pase es para los estudios. Y yo dije, creo que lo hice bien. No, dime tu nombre, Wendy Bermejo, tu teléfono, ta, 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 ta. Y yo, te voy a llamar, no para esto, pero te voy a llamar. De Eva Espinosa, a quien de verdad les estoy eternamente agradecida por haber visto algo en mí Que no sé qué fue lo que vio, pero le gustó Me llamó para decirme que volviera al canal Ella como que me entrevistó, como que vio mi actitud y me dijo Mira, te voy a decir algo, te voy a llamar para un casting que vamos a realizar más adelante Es un casting súper cerrado, pero estamos buscando precisamente presentadores, animadores, reporteros jóvenes Iniciamos aquel casting, wow, lo recuerdo y me da así como que sentimiento Ninguno había hecho televisión, en mi caso fue el primer casting que yo hice en mi vida De hecho tenía la voz chillona y comentaba a mucha gente Por esa voz chillona ya no va a quedar Pero les voy a confesar que por la voz chillona y las dos colitas que tenía para ese entonces Fue el que quedé en el casting y comenzó esa aventura Señor, 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 aquí no cometen infracciones o si cometen En todas partes no cometen infracciones Miren, no hay ninguno, uno que otro conductor que le diga Bueno, tú no me cobras eso y yo me bajo la mula con 5 mil bolívares contigo Dígame, no se ponga bravo No se tiene que poner bravo Recuerdo que fue que enero del año 2002 Exactamente en este enero se están cumpliendo 18 años Ya casi 20 años Suena muchísimo, creo que empecé como a los 12 En enero también grabamos el piloto Y en marzo, el 11 de marzo de 2002 salió al aire el primer episodio de Ají Picante Hoy en Ají Picante veremos como los caraqueños practican deportes extremos Hola, miren hacia Playa Verde Y también como rumbean Señores, la primera prueba de la noche Natural o de silicón Y si quieren ver las pintas parlamentarias No se pueden perder este programa que hoy pica y se extiende Así que a la carga mis ajistitos Y recuerden que el que se pica No te pareció que el programa era un poco subido de tono o atrevido A mí sí me parecía que el programa tenía muchas cosas subidas de tono De hecho yo creo que era la única que siempre tenía problemas o encontronazos con los productores Con un productor en particular porque a él le encantaba todo este tema de las chicas sexys De las bombas sexys, de las mujeres en la rumba desatadas, del doble sentido Y yo siempre insistía en que se puede hacer humor y se puede hacer irreverencia Sin necesidad de el doble sentido Obviamente chévere que haya un poco de doble sentido de vez en cuando Pero no, todo tenía que ser Lola y Pompas Lola y Pompas Todo se la llevaba bien ¿El romance entre ustedes? ¿Quién se comió a quién? Nadie fue novio de nadie por lo menos en mi temporada Yo estuve del año 2002 al 2004 Éramos muy unidos pero al mismo tiempo también éramos muy peliones entre nosotros mismos Y que yo sepa, nadie fue novio de nadie Yo tenía unos compañeros maravillosos y la competencia era, bueno, era bárbara entre nosotros Sin embargo, bueno, ahí estamos todos crecidos, queriéndonos, aprovechando cada momento de la vida Jóvenes cargados de paciencia para aguantarnos unos con otros Porque la verdad era una cantidad de energía allí alocada y desbordada que no sabíamos controlar Este fue mi primer, mira, mi primer pulque de cachete ¿Vas a volver a ser? ¿Vas a volver? No, no, yo te había regalado, yo te iba a pedir que me regalara, era un mentir Y por cierto, hablando de energía desbordada, de echaderas de perros y de romances Pueden creer que en los archivos encontré este video En donde Arturo de los Ríos sin querer queriendo Ya le estaba echando los perros a su actual pareja ¿Qué opinión? O sea, yo digo que bella está sin maquillaje ni nada ¿Tienes noviecito? Tengo noviecito Igualito, mira Comiendo muslo, papá Pero no, nada que ver O sea, que yo sepa, nadie tuvo nada con nadie ¿Cuál fue tu entrevista favorita? Fue una de mucho riesgo Una rueda de prensa que hicimos, ¿verdad? Donde nos estaba visitando Juan Luis Guerra Y bueno, era una rueda de prensa súper seria Donde estaban los principales periodistas Y los principales canales de televisión, de radio, de nuestro país Donde por lo general las ruedas de prensa Tienden a llevar un protocolo, una seriedad Y nosotros como éramos un programa irreverente, ¿verdad? Cuando me anotaron como periodista Andreina Álvarez de Agipicante Bueno, yo lo que hice fue entrar a una rueda de prensa En bicicleta, rompiendo todo tipo de protocolo de este evento, ¿verdad? Los nervios estaban presentes Todo el mundo hacía preguntas súper profundas Y relacionadas a las carreras de este artista Y yo lo único que llegué fue en bicicleta Cosa que en principio causó una gran impresión en los artistas, ¿verdad? Y cuando llego y le digo a Juan Luis Guerra Bueno, una preguntita Yo vengo de Quinta Crespo de RCTV hasta acá en bicicleta ¿Tú me podrías explicar cómo tú haces para cruzar el Niágara en bicicleta y no en monopatía? El tipo no sabía qué decir Era una cara como que le daba risa Pero a la vez de desconcierto Yo estaba que me moría de los nervios Tiré la bicicleta Me fui Al otro día Toda la prensa nacional reseñó ¿Verdad? Que falta de respeto Este programa irreverente Y bueno, a mí me quedó un gran aprendizaje Porque era lo osado de nuestros personajes Santa José, mi ¿Tienes la santa? ¿No la conoces? No Yo soy Santa José, mi Con eso sirve a mí lo que quieras y yo te lo concedo Un beso Lo que quieras Vale, pues Déjalo para después Yo no creo que tenga una entrevista favorita Pero lo que sí me gustaba demasiado Era que existía esa posibilidad en ese tiempo En el que la situación política de Venezuela No incluía muertos No incluía Bueno, no incluía tanto daño que ha ocurrido actualmente Y tanta división como la que hay ahora Entonces en ese momento Era muy normal Hacer entrevistas tanto del gobierno Como de la oposición Entonces eso me encantaba Este Yo me acuerdo haberle hecho entrevistas en ese tiempo A Tarek William Saab A Nicolás Maduro A Silvia Flores Incluso al mismísimo Chávez Pero también Le hacía entrevistas a los de la oposición A Enrique Capilla A Leopoldo López Etcétera, etcétera, etcétera Entonces esa posibilidad Era algo que me encantaba ¿Cuál fue tu mejor y tu peor momento en Ají Picante y por qué? Lo mejor de Ají Picante Bueno, fue el inicio de todo El inicio de un sueño De una proyección De una manera De encontrarse con lo que uno siempre ha querido hacer O lo que uno se destinaba Que pensaba que podía hacer Fueron momentos maravillosos Porque aprendimos a hacer de todo en tan corto tiempo Más allá de la fama que logró el programa Y del reconocimiento que tuvo el espacio Y lo peor, bueno, que éramos insoportables todos en verdad Anécdota muchísima Me recuerdo un viaje en particular a la playa Donde estábamos todos en una posada Tenían un desastre en la habitación Arturo y Josemi Que siempre peleaban de la manera más sana posible Lo que nosotros llamamos estos chalequeos Y yo me cansé Le decía Arturo cállate, Arturo cállate Hasta que le digo a mi compañera de habitación Espera tu momento que ya tú vas a ver Cómo Arturo se va a callar Y entonces salí con una toalla muy sexy, ¿verdad? Pero donde dejaba el descuido Que saliera uno de mis pechonalidades, ¿verdad? Y le digo, Arturo, ¿qué pasa aquí? Cuando ese hombre vio que yo tenía la teta afuera Bueno, ese hombre no solo se cayó Que era mi objetivo principal Sino que se metió en su habitación A lo mejor un tanto traumado Con Arturo de los Ríos Y fue muy divertido Porque estábamos en Apure, creo que era No sé, estábamos en el interior del país Siempre viajábamos mucho Y recuerdo que en una de esas Llegadas Al evento La gente, por supuesto, estaba muy emocionada De que Arturo estuviese allí Por supuesto, la fanática era increíble Porque éramos muy chamos Y los chamos no se controlan a veces No había suficiente seguridad Y nos bajaron del escenario Porque lo iban a tumbar Y entonces empiezan a sacarnos De allí Y hay un señor que dice Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y yo le digo, Arturo, por aquí Y bueno, al final nos llevó a un carro Y el señor dice Wow, qué bueno que los sacamos de allí Porque la gente estaba enloquecida Ahora vamos a la casa Para que saludan a nuestra familia No se van a poder creer Que están con nosotros Obviamente no tenían nada que ver Con la gente de seguridad Y Arturo quería ahorcarme Porque la vida de nosotros De una u otra manera Estaba en peligro Y él decía Bueno, como si se violan a José Voy a tener que pelearme aquí No sé qué sepan Pero bueno El Arturo estaba bravísimo Conmigo, ¡tras locas! Y yo, pero ya pensaba que eran ellos O sea Gracias a Dios era gente buena Fuimos a la casa Firmamos autógrafos Casi que comimos con la gente Y después nos llevaron al hotel Muchas experiencias maravillosas Éramos muy divertidos Malos momentos Yo creo que ninguno A estas alturas ya Los recuerdo a todos Con mucho cariño Y con mucho amor Y aprendizaje Y respeto sobre todo A ver, me acabo de acordar De una anécdota Una vez con Wendy justamente Estábamos volando No sé si a Coro No sé si a Margarita Porque todos los fines de semana Nos las pasábamos de viaje Recorriendo toda Venezuela Enrumbado Entonces una vez Estaba sin el avión Y de verdad que estaba mal De tanto sueño De tantas cosas Estoy tratando de bajar la ventana Del avión durísimo Se me ha quedado la ventana en la mano Yo no había donde meter esa ventana Se la metí en el bolso De Andreina Porque no había como meterla otra vez Y bueno, llegamos al hotel Con una ventana de avión ¿Qué le puedo yo decir? Creo que lo más duro De Ají Picante Fue que se acabara Ok, yo creo que le quedaba Pues muchísimo tiempo más Pero el tiempo de Dios Es perfecto La cosa positiva de Ají Picante Yo pienso que todo El constante aprendizaje Que tuvimos En Ají Picante Como no solamente Como talentos Sino como productores Eso nos fue bastante Bastante bien Y aún Lo hemos utilizado En nuestra carrera Con nuestra familia En nuestro constante crecimiento profesional Y pues Aspectos negativos Mira también Negativos Yo la verdad No veo nunca nada negativo ¿No? Pero Si te podría decir algo Que recuerdo Que no me gustó Fue el día que me quitaron el carnet Pues que me dijeron Mire señor Usted no puede seguir aquí En Radio Caracas Por su mala conducta Deme el carnet Yo qué Yo no entendía Absolutamente nada Después me lo devolvieron Después me lo devolvieron Pero bueno En fin En Ají Picante Nosotros los animadores Hacíamos más bien Las veces Como de reporteros O sea No éramos solamente Unos presentadores Así No, no, no Teníamos que Hacer nuestros reportajes Nos prepararon No nada más Frente a cámara Nos prepararon En el área De producción Éramos muy jóvenes Pero teníamos que pietar Teníamos que escribir Teníamos que aprender Toda la disciplina De estar en la televisión Nosotros como animadores O los famosos Anclas del programa Teníamos que crear Teníamos que producir Teníamos que escribir Teníamos que pietar Teníamos que hacer Un sinfín de cosas Que definitivamente Lo que hizo Fue realzar Nuestro trabajo Y nuestro crecimiento Como animadores Y Teníamos luego Unas reuniones Con los productores Unas reuniones De preproducción Y ahí Nos analizaban Segundo a segundo El rating del programa Cómo se había comportado En qué segundo La gente había cambiado De canal En qué segundo La gente se quedaba En el canal Que era lo que más A la gente le gustaba Y entonces Tener esa información Detallada De quién O quiénes Éramos Los que nos estábamos Adueñando De la audiencia Nos hacía ser Voraces Entre nosotros Competitivos Pero nunca hubo Una pelea Así como Que no No, no, no O sea De odio extremo No Pero sí Se sentía la competencia Sí se sentía Como que Ah, ella hizo esto Bueno, yo voy a hacer esto Entonces comenzaron Los anunciantes a llegar Comenzaron a llegar Marcas a invertir Marcas a invertir En nosotros Entonces Cada quien tenía Como que sus marcas Por ejemplo Andreina Que siempre salía Con una chupeta La empezó a patrocinar Boom, boom, boom Y otras marcas De dulces A todos nos patrocinaron Marcas de licor Vallas sanitarias Bueno, un montón de marcas De productos que utilizaba La juventud Y bueno Eso fue creciendo 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 Y cuando venimos a ver Éramos los dueños De las marcas juveniles De Venezuela De verdad que sí Y la gente Pagaba entrada Por irnos a ver Y un día Tuvimos uno de esos eventos Una de esas fiestas Picantes Y nos fueron a ver Diez mil Personas Cuando nos fueron a ver Diez mil personas En ese evento Fue cuando yo dije Que somos el relevo De Cervantes y Florentinos ¿Qué fue lo más picante Que hiciste? Bueno, les voy a contar Esa anécdota de Chávez Tiene mucha seguridad No sé qué Y lo único que Y lo metieron rápido En su carro En el carro presidencial Y lo único que alcancé A decirle fue Pero presidente Presidente ¿Por qué no se deja Entrevistar por ahí picante? Y él me respondió ¿Por qué no tengo tiempo? Mira Un caramelito Toma unos caramelitos Y ya Eso fue lo único Que logró decir Y bueno Para mí fue un Gran logro No porque a mí me gustara Este señor Sino por la controversia Que implicaba Haberle llegado A Chávez El equipo era organizado Y unido ¿Alguna vez tuvieron Un percance como compañeros? Todos saben que Luis Olavarrieta Durante ají picante Fue Sumamente Uuuu O mejor dicho Todo el tiempo Alguno de nosotros Estaba bravo con él Siempre 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 Era como que No estoy brava con Luis Después se me quitaba Después era Marisol No yo estoy brava con Luis Después se le quitaba Después Arturo No estoy bravo con Luis Y así sucesivamente Dios mío ¿Cómo me aguantaron? De verdad que quiero pedirle perdón A mis compañeros De trabajo Súper pedante ¿Verdad? Ácido No en vano Llevaba ese personaje También El querido Narizón En su momento Tuvimos nuestras diferencias Hoy en día Lo que me une a él Es una gran admiración Se ha convertido En uno de los principales Periodistas Con mayor credibilidad En mi país Venezuela Con una labor Incansable Sale a las calles A reseñar Todo lo que sucede En nuestro país Con una seriedad Y al mismo tiempo Con un cariño ¿Verdad? Si bien Cuando hizo Ají Picante No gozaba De ese cariño Y ese afecto Tan profundo Porque tenía Un personaje Muy fuerte Dentro de Ají Picante Hoy en día Es un ser Demasiado querido Y demasiado admirado A nuestra Venezuela Además que El pobre de Luis Navarrieta Debo decir En su defensa Que llegó al programa Después Nosotros comenzamos El programa Con Verusca Ramírez Que era como La figura principal Del espacio Y nosotros Éramos los ajicitos De la calle Y no existía Luis Bolobarrieta Sino que existía Un muchacho Que se llama Andrés Escarioni Tranquilo mi pana Que nosotros Te queríamos aconsejar Que haga los nervios Si papá Relájate Que aquí la producción No te va a mandar En tu primer trabajo En tu primer bolsero Él era como El más serio De la cuestión Y precisamente Por eso que les dije Del rating No estaba generando Muchos rating Y le dijeron Adiós Adiós Perdóname Andrés Escarioni Si estás viendo esto Bueno El hecho es que Cuando Andrés se fue O cuando ya sabían Que él estaba por irse O algo así Se comenzamos a realizar Un casting Para buscar Un Nuevo integrante En el grupo De Ejipicante Y se quería Que fuera un hombre Porque en ese momento Imagínense Habíamos cinco mujeres Y dos hombres Arturo Y Andrés Y entonces Bueno En ese casting Que se lo ganó De verdad A punta de casting Y a punta de De acidez Y a punta de irreverencia Se ganó su casting Luis Olavarrieta Pero llegó después O sea Llegó después De todo lo que Nosotros habíamos pasado Después de que Ya estábamos posicionados Y entonces Nosotros todos Éramos así como Un poquito Lo debo reconocer Éramos como Un poquito Atentos Con él Atentos Luis está más Luis está más Y además Que era el nuevo Y le daban Los mejores reportajes Porque el tipo Era bien ácido El tipo Era bien atrevido Y hablando De esta primera generación De ají picante Yo no puedo Terminar el video Sin mencionar A Michelle Zapene ¿Se acuerdan de ella? Bueno Ella también estuvo Por una muy corta Temporada con nosotros Pero era la encargada De realizar Lo buenísimo Y lo malísimo Después se fue Para de boca en boca Y como que se olvidó De nosotros Bueno No sé si se olvidó De nosotros Pero al menos Nunca me respondió El whatsapp Para este video Pero sí Había una juventud Enloquecida con nosotros A los chicos Arturo y a Luis Se les metían Las mujeres En En el hotel En las habitaciones De los hoteles Cuando hacíamos giras Por Venezuela Porque cuando estaba En su mejor momento Metieron otros animadores Como siempre Chávez Chávez Podían decir ciertas palabras En televisión Y un montón de censuras Que iban a convertir El programa Agi picante En algo que no era Realmente picante Sino que lo iban a convertir En algo como Dulce Y por eso Fue que se hizo Esa transición De que el programa Se llamara Agi picante Se comenzara a llamar Agi dulce Pero los productores Dijeron La audiencia No va a creer Que esta gente Tan atrevida Y tan picante Y tan alborotada Va a ser ahora Tan sutil Esto lo tiene que hacer Una gente nueva Y ahí fue Cuando incluyeron Gente nueva Le pusieron Agi dulce Y todo cambió Concha le vale Otra cosa De la que nadie Jamás ha hablado Y bueno Me perdono a mis compañeros Que cuenten esto por aquí Pero es la verdad Y ya esto Lo hemos superado De todas formas Este Eso estaba en proceso ¿No? Eso de que querían Colocar el programa Más dulce Más suave Paralelo a eso Arturo De los Ríos Y luego de la Barrieta Tuvieron un problema Grandísimo Se pelearon Se cañaron a puños Y los botaron De agipicante Dijeron Bueno Vamos a buscar Otros animadores Solo chicos Y que se queden Las chicas Para que la cosa Sea más suave Pero después Como que ellos Pensaron bien Y dijeron No estas muchachas No pueden Tener este tono Suave O sea Este tono Diferente Con los nuevos Como que no pegábamos Como que no 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 Y nosotras Las chicas Permanecimos en el canal En otros proyectos Cada una Pero Buscaron nuevas animadoras También Y ahí Fue el fin De agipicante No mentira No 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 fue el fin Pero ya no era un boom Ya no hacían esos Ya no se llenaban Masivamente Las discotecas Para irnos a ver Ya no se llenaban Estadios Para irnos Para irnos A ver a ellos Ya no se tenían Ese rating gigante Porque el programa Se suavizó demasiado Era como más tranquilo Todo Y Bueno El programa fue mutando Después le decidieron Ponerle solamente ají Después le pusieron Otra vez ají picante Cuando ya RCTV salía solo por internet Y en ese momento Decidieron Reincorporar nuevamente A Luis Olavarrieta Esta vez en compañía De otros animadores Pero Pero lo cierto Es que nunca fue lo mismo Nunca fue igual A esa primera Intervención Y apoderamiento De la pantalla Venezolana En el que Todo fue nuevo Animadores nuevos Animadores Irreverentes De hecho Les voy a contar Al principio de todo Nadie creía En este proyecto Rita Núñez Que es la gerente Fue la gerente general De este proyecto Tenía esta idea De hacer este noticiero Juvenil Irreverente Y se lo propuso Y se lo propuso Al doctor El Adiolares Quien No estaba muy convencido Porque decía Ajá pero Y quien es la animadora De este programa Quien es la presentadora Donde está la Miss Que va a presentar esto Y ella decía No pero es que Miss No Miss No Unos muchachos Normales Bueno El Adiolares Insistió Y buscaron A una Miss Que fuera lo más Irreverente posible Fue Verusca Ramírez Y ella era como Que la conductora Principal Y nosotros Éramos los reporteros Sin embargo Los compromisos De ella Con el modelaje Y los numeritos Del rating Le fueron dando La razón A la gerente general De que el público Lo que quería ver Era gente real Gente verdadera No querían estar viendo Misses Ni nada No Querían irreverencia Querían ver muchachos reales Con lenguaje real Y así fue como Los ajicitos Nos quedamos con el estudio De ají picante Y el programa Fue como que redondeándose Y ya Muchísimas gracias Luis Olavarrieta Arturo de los Ríos Andreina Álvarez Marisol Rodríguez Y José Bermúdez Por participar En este video Conmigo Gracias por sus palabras Tan bonitas Discúlpenme Si revelé algo Que no debí Haber revelado Y ya Yo no quiero Despedir este video Sin antes saludar A las siguientes personitas Graciela Dorta Yanny Carballo Y Mivilo B.E. Recuerda que si tú quieres Que yo te salude En un próximo video Debes suscribirte A mi canal de YouTube Activar la campanita De notificaciones Tomar una foto de eso Un screenshot Y me lo mandas Por mensaje directo A mi Instagram Arroba Wendy Guión bajo Bermejo Y en un siguiente video Podría estar saludándote Si te gustó este video Regálame un like Coméntame lo que quieras Nos vemos si Dios quiere El próximo domingo Chao Chao no Chao no Ya va Muchachos Ajicitos Unas palabritas ahí Para finalizar Pues Bueno la vida continuó Verdad Para cada uno De nosotros Hemos crecido Personalmente Yo en lo particular Tengo tres años Fuera de Venezuela Sigo luchando Como emigrante En un país Que me abrió sus puertas Pero que sin embargo No ha sido fácil Sigo apostando Por el arte Abrí mi canal de YouTube Soy gay Felizmente gay Orgullosamente gay Y decidí hacer este programa Llamado Se solicita Julieta Para hablar y orientar Un poco sobre la homosexualidad femenina Cosa que me siento Completamente orgullosa Mordaz Te amo Y a ti Wendy Y a la Marisol También a todos La rabieta A ti no A ti no te quiero No vale Que lindo Ojalá y la vida Nos vuelva a juntar Este Aquí estamos echándole ganas Muchas ganas Los quiero Bueno ojalá Todos los ajícitos Buen día de Alemania Arturo Y Andreina Desde Miami Por acá José Mitluis Y yo Ojalá podamos hacer un reencuentro Y bueno Este Cautivar Un poco nuevamente Al público venezolano Y bueno Siempre agradecida Actualmente Sigo haciendo lo que me gusta Sigo ejerciendo mi pasión Actualmente estoy en Venevisión Plus Haciendo un programa maravilloso Que se llama Más Plus También estoy en República Dominicana Haciendo un programa que se llama El Penthouse Haciendo de todo Soy corredora de seguro Yo me lo paso un solo corre-corre Este Pero bueno Yo creo que es parte de lo que me gusta Y lo más importante Es que sigo haciendo televisión Es que sigo ejerciendo mi carrera Que es mi pasión Es lo que me hace feliz Un saludo para todos Wendy Mi amor querido Gracias por esa iniciativa Te amo mucho hermana Señores Se les quiere muchísimo Besos y abrazos para todos Y uno muy especial para ti Wendy Sucha Por esta tarea de unirnos Una vez más Se les quiere Y pura vida Llévatelo Se les quiere mucho Que bonito este reencuentro Por lo menos por este chat Y que bueno Por tus seguidores Que se lo vacilen Y que bueno Que sigan Confiando en este Nuestras carreras Aupando nuestras carreras Aplaudiéndolas Y sobre todo Dándonos ese respaldo Que nos llena muchísimo Se les quiere a toda la gente Con tantas limitaciones Bueno Ella ha podido saber Mantenerse en este difícil medio Gracias por esta oportunidad Gracias por este reencuentro A distancia Que yo sé que va a ser Un programa maravilloso Porque mucha gente Nos quiere ver juntos Yo soy partidaria En algún momento de la vida Poder reencontrarlo Reencontrarnos Dios mediante En nuestro país Venezuela Y hacer un programa especial Después de De tanto crecimiento ¿Qué les puedo decir? Bueno Los quiero muchísimo Los amo demasiado Los extraño Como nada en el mundo Ají picante Fue la mejor Etapa de mi vida Para concluir ¿Qué les puedo decir? El que se pica Es porque ají come Vuelatelo Y pendiente Porque en el año 2004 Regresaremos con las filas Cargadas Para picar Así es Feliz Navidad Y pronto El año nuevo Le desea ¡Aplausos!